nos va a ayudar a mejorar el sueño y nos predispone a un despertar más tranquilo inclusive otras de las situaciones que nosotros podemos realizar es el famoso té de tulsi que es una de las hierbas más emblemáticas también de la India el tulsi es el albahaca, esto también nos va a ayudar a que nosotros podamos relajar e inclusive podamos entrar a los sueños psíquicos así es que pues si está como un poco más a la mano lo podemos encontrar con algunas hierberas en algunos mercados aquí en la Ciudad de México o en las ciudades donde ustedes se encuentren hay otras alternativas que nosotros podemos ocupar como el masaje con aceites esenciales el aflorar la tensión de los músculos contracturados tiene un efecto casi inmediato en el estrés una receta que suele dar buenos resultados consiste en entibiar en un recipiente una mezcla de 20 gotas de aceite esencial de canela y 3 cucharadas de aceite de almendra con el aceite tibio se masajea detrás del cuello hacia los hombros esto nos va a ayudar a favorecer la relajación de los músculos responsables de la tensión y el dolor de cabeza otros aceites que podemos ocupar obviamente aceites esenciales puede ser el de lavanda podemos utilizar el aceite esencial de melisa e inclusive podemos ocupar un té de jengibre con miel con limón y esto también nos va a ayudar a disminuir nuestro proceso de estrés aquí mi queridísimo amigo Víctor Avalos Avalos ya está conectado te mando un fuerte abrazo amigo y pues bueno no hay que subestimar los efectos relajantes del baño caliente también es importante para que sea mas efectivo podemos mezclar en un recipiente grande unos 5 litros de agua y vamos a agregarle 100 gramos de flores de lavanda unos 100 gramos de melisa y unos 100 gramos de menta esto lo vamos a poner en infusión y lo dejamos reposar durante unos 15 minutos lo colamos y agregamos al agua caliente directamente a nuestro cuerpo o bien si tenemos la posibilidad de que tengamos alguna tina de baño pues podemos colocar esta infusión de hierbas y eso nos va a ayudar mucho otra pues lo que podemos hacer e inclusive esto se ocupa mucho para los niños es hacer una infusión de hojas de lechuga la lechuga tiene también una propiedad muy particular para que nosotros podamos relajarnos y inclusive si tienen la posibilidad de hacer una ensalada antes de dormir esto va a aportar a nuestro cuerpo pues una pues la posibilidad de que podernos relajar si frecuentemente podemos estar enfrentamos desafíos el cuerpo constantemente produce un nivel más elevado de hormonas de estrés y no tiene tiempo para recuperarse estas hormonas se acumulan en la sangre y con el tiempo pueden causar serios problemas de la salud las enfermedades por estrés crónico son diversas y lo más importante es que podamos presentar obviamente dolor de estómago debido a que se vacía más lentamente después de las comidas nos va a aumentar el apetito lo cual contribuye al incremento de peso que conlleva un riesgo de contraer diabetes o enfermedades cardiovasculares y así como el debilitamiento del sistema inmunitario del sistema inmunológico entre otros padecimientos esto puede llegar a tener situaciones bastante pesadas con nuestra salud así es importante que nosotros podamos manejar el estrés en el tema del día yo ahorita le voy a dar 12 pasos de cómo nosotros podemos aliviar todas esas tensiones y irnos de lado a esta situación una persona estresada puede sufrir obviamente de ansiedad, de depresión, de pérdida de sueño y falta de interés en actividades físicas la memoria y la capacidad de decidir pueden verse afectadas el aumento de la presión sanguínea la frecuencia cardíaca y grasa en la sangre pues obviamente debemos de tener un momento para poder desestresarnos un momento para poder decir basta e inclusive cuando tu día se encuentre bastante, bastante ajetreado es necesario que tú hagas la posibilidad de vaciarte vaciar tu mente vaciarte de toda la basura que tienes en la mente y obviamente dejar a un lado las situaciones que encontramos en nuestro trabajo con nuestra familia con nuestros amigos para que nosotros no nos podamos afectar con este padecimiento que es uno de los padecimientos modernos ¿no? y pues bueno obviamente en cuanto detectamos estos síntomas como estos es necesario una visita al médico así es que les dejo por ahí esta información que cura dijera Lolita Yala y pues bueno lo más importante es de que nosotros podamos trabajar el estrés diario para evitar cualquier tipo de problemática así es que vámonos con nuestro siguiente segmento es importante que pongamos pues toda la disposición y muchas de las situaciones que también nos provocan estrés es la frustración frustración ¿por qué? porque no tenemos este rango de posibilidad de hacer nuevas cosas hoy vamos a tener una una meditación guiada con una una amiga que se llama Maite Valverde es una meditación bastante bastante buena entonces para que ustedes lleguen a relajarse lo suficiente escuchen la meditación para que nosotros podamos abrirnos a nuevas posibilidades ¿ok? entonces pues aquí les dejo este tip para que ustedes tengan en cuenta que podemos trabajarlo de una manera bastante bastante buena y les voy a dejar la reflexión del día para que ustedes pues ahora sí que tengamos un poquito de atención con respecto a que las cosas son importantes hay que vivir y dejar vivir ¿ok? yo creo que es importante yo ahorita les voy a vamos a escuchar la reflexión del día de hoy vamos a hacer conciencia de ello y regresamos con algunos comentarios es necesario que ustedes pónganse lo más cómodo posible para que puedan escuchar esta reflexión del día de hoy vamos a ¡Suscríbete al canal! Haz conciencia Estoy harto de la vida Estoy harto de trabajar Y de ver a la misma gente Camino a mi trabajo todos los días Llego a la casa Y mi esposa sirvió lo mismo de la comida Para cenar Lo cual no me gusta mucho que digamos Y tengo que comer la comida que no me gusta Voy a entrar al baño Y mi hija de apenas un año y medio No me deja porque quiere jugar conmigo No entiende que estoy cansado Que quiero entrar al baño Después Tomo mi revista para leerla plácidamente En el sillón Y mi hija nuevamente quiere jugar Y que la arrulle entre mis brazos Yo quiero leer mi revista Y sale mi esposa con su ¿Qué tal me veo? Me arreglé para ti Le digo que bien Sin despegar los ojos de mi revista Para variar Se enoja conmigo Porque dice que no la comprendo Y que nunca la escucho No sé por qué se enoja Si le pongo toda mi atención Es más Aún viendo la televisión Le pongo atención Bueno Siempre y cuando haya malos comerciales A veces quisiera estar solo Y no escuchar nada Y solo quiero descansar Suficientes problemas tengo en el trabajo Para escucharlos de mi casa Mi padre también me molesta algunas veces Entre clientes Esposa Hija Padre Me vuelven loco Quiero paz Lo único bueno es el sueño Al cerrar mis ojos Siento un gran alivio De olvidarme de todo Y de todos Hola Vengo por ti ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me mandó Dios por ti Dice que escucho tus quejas Y tienes razón Es hora de descansar Eso no es posible Para eso tendría que estar Así es Si lo estás Ya no te preocupes Ya no vas a ver Las mismas personas No te vas a preocupar Ni por caminar Ni de aguantar a tu esposa Con sus guisos Ni a tu pequeña hija Que te moleste Es más Jamás escucharás Los consejos de tu padre Pero ¿Qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes En tu empresa Ya contrataron a otra persona Para ocupar tu puesto Y por cierto Está muy feliz Porque no tenía trabajo ¿Y mi esposa y mi bebé? A tu esposa Le fue dado un buen hombre Que la quiere Que la respeta Y admira Por sus cualidades Que tú nunca observaste En ella Y acepta con gusto Todos sus guisos Sin reclamarle nada Porque gracias a Dios Y a ella Tienen algo que llevarse A la boca Todos los días A diferencia de otras personas Que no tienen nada que comer Y pasan hambre Hasta por meses Y además Se preocupa por tu hija Y la quiere Como si fuera de él Y por muy cansado Que siempre llegue Del trabajo Le dedica tiempo Para jugar con ella Son muy felices No No puedo estar muerto Lo siento La decisión Ya fue tomada Pero Eso significa Que jamás Volveré a besar La mejilla de mi bebé Ni a darle No sé Ni decirle te amo A mi esposa Ya no veré a mis amigos Para decir lo mucho Que los aprecio Ni darle Un abrazo a mi padre Ya no volveré a vivir Ya no existiré Ya no existiré más Me enterrarán En el panteón Y ahí se quedará Mi cuerpo cubierto De tierra Nunca más volveré A escuchar Las palabras Que me decían Hey amigo Eres el mejor Hijo mío Estoy orgulloso de ti Cuánto amo A mi esposo Hermano mío Qué bueno Que vino a casa Papito No No, no, no No quiero morir Quiero vivir Envejecer junto a mi esposa No quiero morir todavía Pero es lo que querías Descansar Ahora ya tienes Tu descanso eterno Duerme para siempre No No, no, no No quiero No quiero Por favor Dios No ¿Qué te pasa amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa Despertándome No No fue una pesadilla Fue otra gran oportunidad Para disfrutar de ti De mi bebé De mi familia De todo lo que Dios creó ¿Sabes? Estando muerto Ya nada puedes hacer Y estando vivo Puedes disfrutarlo todo Una vez cerrados tus ojos Nadie te garantiza Volver a abrirlos Qué bello es vivir Hoy lo logré Mañana Mañana Dios dirá Una bella reflexión De Mariano Osorio Este La verdad La verdad Bastante Bastante buena Y pues bueno Creo que Muchas de las situaciones Que nosotros vivimos Día a día Nos alejan De lo que verdaderamente Tiene importancia Precisamente Antes de que Yo pasara A ustedes Esta pequeña reflexión Lo pasé junto Con mis compañeros De Pride Radio Y uno de ellos Me comentaba La situación De que ¿Cuántas veces Nosotros tenemos Que despertar A la vida? ¿Cuántas veces Nosotros Tenemos Que tener Ese golpe De verdad Para que podamos Tener conciencia De lo que está sucediendo En nuestro alrededor? Verdaderamente ¿Cuántas veces Nosotros hacemos A un lado Lo que verdaderamente